¿Qué cosas? Laura López, psicóloga y psicoanalista. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Encantada de tenerte en el último programa del fin de semana que hago ya hasta septiembre que me han mandado de vacaciones. Es que yo no me quiero ir, pero me ha dicho mi jefe, ¿te quieres ir ya por ahí, anda? Que te perdamos de oídas durante unos días. ¿Cómo estás? Muy bien, yo encantada de estar aquí y bueno, de alguna manera de participar también en esta despedida, que me hayas invitado. Para mí es un placer y muy contenta de poder aquí conversar contigo con los oyentes y que hablemos de temas que a todos nos preocupan. Bueno, nos preocupa muchísimo. Hoy se ha cerrado Aranda, Eduero, Calicanto. Los vecinos se vuelven a confinar. Cada vez hay más rebrotes. El turismo británico aquí en la Costa del Sol ya no puede venir. Ha dado un batacazo a la economía. Los últimos repuntes que esperábamos y no del brote del COVID era la llegada, no masiva, pero paulatina, de turistas británicos. Y ya ni eso vamos a poder tener. Por lo cual, nos esperamos un invierno complicado, aun con las expectativas que nos decía el Ministerio de Sanidad, que luego parece ser que no lo ha gobernado ningún grupo de expertos, que en verano la bacteria, el virus moriría o por lo menos se dormiría. ¿Qué pasaría en el supuesto que volviéramos a tener que retroceder, como ya está pasando en Aranda, Eduero? ¿Qué pasa con esos niños de Aranda, Eduero, que se vuelven a confinar en casa? Además, en el mes de agosto, el mes más bonito yo creo que del año. ¿Cómo nos afectaría psicológicamente, sobre todo a nuestros hijos? Claro, la verdad que es un tema bastante complejo porque ha sido algo tan invasivo para todos, ¿no? Una situación de pandemia mundial, que es algo que de alguna manera, pues claro, ha supuesto un impacto para las personas, ¿no? Lo que ocurre es que ya tenemos un recorrido, me parece, previo de ese primer impacto y ya si ocurriera un segundo confinamiento, digamos que de alguna manera ya hay ciertos recursos que se han desplegado, que ya se ha podido de alguna manera elaborar e intentarnos adaptarnos o aceptar más bien esa realidad que tenemos. Porque la realidad que tenemos es que tenemos que convivir con el COVID-19 e intentar llevar la vida lo más normal posible. Entonces, dentro de lo que cabe, pues claro, los niños suponen un perjuicio añadido en el sentido de que los adultos, pues quien más o menos pueda manejarse, tenga una gestión emocional adecuada, pues bueno, tiene herramientas para manejarse, ¿no? Y también hemos visto que hay muchos problemas que venían arrastrándose durante un tiempo y que ahora con este impacto de la pandemia ha hecho ese efecto lupa y ha hecho que muchas personas se den cuenta, ¿no? De alguna manera que tienen que revisar esa salud mental, ¿no? Y claro, en los niños, por ejemplo, es más complejo porque, claro, los niños no disponen de tantas herramientas como los adultos. Están creciendo, tienen un sistema psíquico aún, pues, en construcción. Y claro, es muy importante, me parece que es esencial, pues, cómo se encuentra la salud familiar, en el sentido de cómo están esos padres, si se encuentran bien, si se le transmiten de manera adecuada, con tranquilidad, educándolos también en ese amor, en esa tolerancia, ¿no? Y procurando transmitirle, no ese mensaje que a veces se bombardea de miedo, de sobre... Muchas veces tenemos sobre información, ¿no? Hay demasiada información que de alguna manera te hace incluso apartarte de esa pequeña parcela de realidad porque, pues, claro, también hay que fomentar ese lugar familiar donde, al fin y al cabo, lo más importante es que los niños están creciendo y que para ellos es difícil gestionar esta situación. Pero, claro, también tenemos que tener en cuenta que eso, que cómo está la pareja, ¿no? La familia, ¿no? Se discute delante de los hijos... Que además de que no hay más remedios, esto ocurría, esperemos que no, de tenernos que confinar, por lo menos no hacerle más difícil, ¿no? La estancia, la convivencia, ¿no? Entendemos que es facilitárselo, endulzárselo. Los padres tenemos que anticipar a que esto pueda ocurrir para ir endulzando ese posible ambiente que podamos tener. Claro, además los niños necesitan actividad, relacionarse con otros niños, con iguales, con primos, con familia, ¿no? Aparte también de ese núcleo familiar. Me parece que es importante también ayudarlos a superar esa frustración porque, claro, salen a la calle, juegan, hacen otras actividades y ahora toca volver a casa. Entonces, en esa situación de frustración, ayudarles a sustituir, que es muy importante. Hay actividades que no se pueden hacer, pero hay otras muchas que sí. Y yo creo que también hay que sacarle algo positivo a esta situación tan difícil que estamos pasando todos, ¿no? Y que también es ver también cómo dentro de la familia también se ha podido fomentar ese espacio para poder hablar, para poder jugar con los hijos, ¿no? Porque los juegos es algo esencial para los niños. Es un elemento que le ayuda incluso a proyectarse al futuro, le ayuda a realizar ciertas situaciones, a elaborarlas a través de los juegos. Y, claro, vemos también que lo positivo que también podemos incluso sacar de esta situación es que las familias, las familias que han podido, se han unido más, ¿no? Han podido conversar más con los hijos, han podido establecer ese espacio de juegos familiares. Pues, claro, antes de la pandemia, con el ritmo cotidiano, a veces vemos que se olvidaban, ¿no? Espacio y lugares para, sobre todo, escuchar a los hijos e intentar, pues, de alguna manera, ayudarles en ese crecimiento, a que puedan poner en palabras, ¿no? Porque los niños van a estar más irascibles, más enfadados, ¿no? Y a veces, claro, es porque no pueden manejar esa situación. No tienen palabras para expresar todo lo que sienten, ¿no? Los adultos nos pasan, ¿no? En cierta medida. Podemos desahogarnos, ¿no? Pero ellos no tienen... No tienen palabras. Les cuesta hablar de ciertas cosas porque no pueden manejar su aparato psíquico. Es como más inmaduro y necesitamos ayudarle a que puedan hablar, ¿no? No quedarnos con el berriche, con los castigos, sino que es muy importante la labor de civilización a través del amor, de la palabra. Ayudarles a hablar. Dar cariño y tener tiempo para ellos, para que el día... Porque si son enormes los días para los padres, que nos ponemos a hacer las labores de la casa, la compra, la comida... Ellos no. Ellos llega un momento en el que se refugian en sus maquinitas y en su mundo, ¿no? Y es como que el niño no hace ruido, pues dale máquina, ¿no? Claro, pero... Mírate de él, que está calladito. Eso no. Eso no, claro. Eso sí que es un error. Oye, es mi último día de vacaciones y sé que coordinas un taller de Grupo Cero y de poesía. Haces un poquito de todo, Laura. ¿Cómo va ese taller donde escribes y eres la coordinadora? Pues muy bien. Como bien sabes, María José, pues en la Escuela de Psicoanálisis y Poesía Grupo Cero, en la que me voy formando desde hace muchos años, bueno, su director es Miquel Oscar Menaza, que es un gran poeta, estuvo nominado al Nobel de Literatura en 2010. Y desde el año 2009, pues me estoy formando como psicoanalista y también como poeta, porque la poesía, de alguna manera, está incluida también en la escucha hacia las personas, ¿no? Porque una palabra se puede combinar con cualquier otra y te abre otras realidades, ¿no? Es una manera fuerte de estar en la realidad, incluso dicen que la historia la escriben los vencedores, pero en la poesía está la verdadera historia de los pueblos, ¿no? Y todos podemos ser capaces de ser un poeta, ¿no? Porque es un trabajo continuado. Entonces, como fruto... Me encantaría que me recitaras alguna poesía bonita, vitalista, dulce, ¿no? Que es lo que se pide. Un poquito de amor, ¿no? Para tanta discordia como hay, ¿no? Impagos, carencias, crisis, bajada de impuestos y bajada de salarios. En fin, un poquito de buen rollo para despedir el programa con una poesía. Es lo que me gustaría que me acercaras, nos acercaras a los siguientes de radio. También hay vida, hay trabajo, hay salud, hay amor. Y hay que aferrarse a eso, transmitir eso, ¿no? Además, tenemos que proyectarlo, ¿no? Dicen que lo proyectas y te llega, ¿no? Claro, ¿no? Y es trabajar para eso, no trabajar para destruirnos, ¿no? Sino para... Hay vida que hay que continuar, ¿no? Y bueno, en relación a eso que estás comentando, María José, pues bueno, comentaros que he escrito mi segundo libro de poesía y quería también traeroslo y presentándolo, que se llama La Luna en Paracaídas. Ah, es tu libro, tu primer libro. No, mi segundo libro de poesía. Tu segundo libro, vale, vale. Sí, es el segundo libro que escribo como fruto eso del trabajo continuado en los talleres con compañeros, con esos grandes maestros, ¿no? Que siempre te transmiten y que en Grupo Cero, de una manera continua, pues se van publicando, ¿no? Y su director... ¿Y dónde lo podemos comprar, Laura? Pues mira, lo puedes comprar en Proteo, en la librería Proteo y bueno, también entrando en la editorial Grupo Cero, ahí pues pueden hacer el pedido en www.editorialgrupocero.org. Pues lo compraremos, lo compraremos y lo leeremos. Yo te he traído un ejemplar. Muchas gracias. Y me lo dedicas, ¿eh? Sí, es súper. Y comentar también que Miguel Oscar Menasa ha sacado también un nuevo libro de entrevistas dispersas, que es maravilloso, que te abre la mente de una manera y te ofrece, pues, que es esa apertura que te dan las palabras, ¿no? Y ese amor, ese deseo al trabajo, a la salud. Esa necesidad a ser feliz, ¿no? A buscar esa felicidad. Claro, claro. Que los estados no nos enseñan a ser felices, ¿no? Tenemos que buscar esa felicidad en cada uno y está en el camino del trabajo, ¿no? Así es. De conseguir las cosas. Entonces, os voy a pasar a leer un poemita, como bien me has dicho. ¿Cómo se llama? Bueno, el libro es La luna en paracaídas. Sí. Y os voy a leer un poema que se llama... A ver, ahí lo tenemos. Lo están localizando. Los amigos. Los amigos, qué bonito la amistad. Lleva un epígrafe de Miguel Oscar Menasa que se llama Veo surgir, es cierto, entre las sombras, una luz que nadie apagará. Sin amigos, el pulso permanece cauto tras los tejidos. Amaina la sangre viva y en la fiereza de los desatinos vapulea el desorejado centro de los días. Dicen que hay amigos de plástico, con púas, amigos de algodón, de cartón-piedra, otros que ladran, maúllan, pero son como las gotas que se abren contra el vidrio en el recorrido del tren. Se dispersan, pero nunca traspasan. Los de carne y hueso, con los que se habla, te llevan al reverso de los titanes, empujan palabras. Encontrarse de frente con el color injusto, con la cucharilla que rebaña de las entrañas un pedazo de los difuntos, cambia. A veces duele por la proa, por la popa, duele, pero es un dolor amable, como de mar, de encuentros con la penumbra que cae frente a la luz. Nada tuyo y nada mío, pero de todos. Una alegría bien dicha, a bocajarro, una fuerza que acompaña restañando los días, un arrimar el hombro tras la urgencia del apuro. Sonreír, volver a ponerse el alma como sombrero. Dejemos de cuidar la soledad como un regalo. Compartamos y seamos camaradas, amigos de éticas y vientos que trasladen el jamás a un lugar a salvo. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, por favor! ¿Y lo has escrito tú? Sí, sí. Ya digo, es fruto del trabajo que se lleva haciendo durante años en el taller de poesía, de la lectura, de la escritura. Yo supongo que siempre llevas una agenda y cuando se te viene una idea la plasmas, la escribes, ¿no? Para que no se me olvide. Sí, la verdad es que sí, que suelo llevar una libretita y suelo apuntar alguna cosa porque hay que tomar de la realidad. ¿No te ha pasado en el momento de la noche? A mí me ha pasado, no con poesía, pero con cosas pendientes. Digo, mañana tengo que hacer esta cuña y tal y para que no se me olvide, a lo mejor por no levantarme he cogido el móvil y yo misma me he mandado un correo con la frase para que al día siguiente al día no me acordase de lo que se me vino a la cabeza. Supongo que te pasa lo mismo, ¿no? Como escritora, ¿no, Laura? Sí, y hay que aprovechar esos momentos, ¿no? Que no sabes, que las cosas vienen cuando vienen y hay que tomarlas ahí, como... Claro, y que uno no se siente inspirado a la misma hora ni en el mismo día ni con la misma... Pero no sé, también me gustaría insistir que no es cuestión de inspiración, que es trabajo. Tú eres locutora de radio, lo haces también porque estás continuamente trabajando y tienes ese deseo puesto en el trabajo, ¿no? Y ahí es cuando uno aprovecha, ¿no? Así es. Oye, ¿te vas de vacaciones o no? Voy a tomar algunos días, pero voy a continuar trabajando en agosto. ¿Pero por aquí o te vas a algún sitio a hacer turismo? Voy a estar por aquí, voy a estar por aquí viviendo un poco la naturaleza, la playa, pero... Dentro de lo negativo hay que sacar lo positivo, ahora es el mejor momento para estar en Málaga porque como no hay mucha gente pues podemos sentarnos rápidamente en cualquier cafetería, en cualquier restaurante y por lo menos vemos la ciudad y rincones que quizás hace tiempo porque nos visitamos. Laura López, gracias por haber venido, te esperamos a partir de septiembre por supuesto para que nos deleites con más poesías. Gracias. Muchas gracias.